saludos amigos aquí llegaron las bocinas nuevas que encargué tengo aquí arriba tengo dos que ya están puestas en el sistema este que es un brazo que inventé aquí en un brazo que cuando ya uno no está aquí queda la bocina una para allá y otra para acá para el panel este de jaula que tengo aquí pero encargué dos más, para aquí y para el otro aviario encargué dos más para que el sonido sea más envolvente, vamos a ver si me sale bien la envolvencia entonces cuando estoy trabajando aquí lo subo el brazo lo pongo allí para que no moleste entonces las bocinas llegaron ahora mismo y y y y y Vienen dos en cada caja, tengo dos en el otro aviares y estas dos de aquí, dicen que son resistentes, se pueden poner interior y exterior al agua, son fáciles de instalar, yo las pedí así, yo no las pongo en alambre, yo las pongo directamente con el cable, entonces aquí atrás tienen la entrada para poner el cable, uno y el otro, entonces vamos a ver como funcionan, dice que son buenas, las voy a armar ahora, para colocarlas, trae el bracito este para ponerle por el lado, mira traen los cablecitos también, yo tenía aquí guardado de unos equipos de música que yo tenía y siempre los guardo para una cosa de estas, tú sabes, para no tener que comprarle y gastar dinero, pero mira esta venía con su cablecito, trae un cablecito para cada bocina, trae un cablecito para cada bocina, trae unos tornillitos con tuerca, para sujetarla, y trae estos tornillos que son para sujetar un bracito que lleva por el lado, tienen aquí para cogerlo ahí, vamos a ver como queda, voy a armarles, después les digo, gracias por ver el canal, tenia el bolbito eso, gracias por ver el canal, estamos ahí trabajando, mejorando el aviario, se les quiere, gracias por suscribirse, nos vemos,